La historia de los que se han hecho en el extranjero Pero esta es la historia Esto lo pidieron porque todos los que van a jugar al extranjero Se ve que con su himno de ellos Mueve la boca y canta la letra de los himnos de ellos Y nosotros tenemos nada más que música No tiene letra Y pidieron Y entre 5 millones o cuánto Que mandaron, escogieron a uno Que es el que hace el concierto de la juez Ese le dice El concierto de la juez Ese tío escogió una S Inventó una y la escogieron Y la cantaron un coro de niña En la peli Y entonces dijeron que no les gustaba Porque de la montaña hasta el mar Que van corriendo no se que Y no les gustó Porque quien pidió esto fueron los futbolistas Y todos los que hacen deporte Bueno, entonces yo saqué Deporte Democracia A la bandera Y que nombras En unión Todos juntos Gritaremos Viva España En paz y libertad En paz y libertad España adelante Demuestra quien tú eres Has sido y será Y siempre triunfará Con tu democracia y deporte No importa lo que ganen Siempre un español será Con nuestra bandera Con nuestra bandera Y sus colores Dos rojos Uno amarillos Y que orgullosa está Todos unidos Gritemos Viva España En paz y libertad Amén 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 Amén